Hola, ¿qué tal, Laura? Me da muchísimo gusto saludar en este espacio a un gran amigo al que además quiero y admiro muchísimo, Fernando Coca. Gracias, gracias, Ofía. Porque tienes un gran reto, yo creo que es un reto importante para todos los medios públicos de este sexenio porque vas a dirigir el Canal 14. El Canal 14 que casi nadie conoce. Cuéntanos el Canal 14 primero, ¿qué es? El Canal 14 es el único canal del Estado mexicano que pertenece al sistema público de radiodifusión. Esto fue creado hace no más de cuatro años en el gobierno anterior. Infortunadamente, por azares del destino y de las cuestiones presupuestales, nunca se le dotó del presupuesto requerido para producir radio, televisión y los contenidos que por ley tenemos que transmitirle a la sociedad mexicana. Cuéntanos qué tipo de contenidos quieres hacer en este canal. ¿Qué queremos hacer en el Canal 14? Llevar contenidos no solo culturales y no entendamos la cultura como cuestiones aburridas. Creo que podemos hacer programas de cultura, de gastronomía, de viajes, de música, informativos, con una nueva tendencia a la que no hemos llegado en este país, que es pensar en vertical. Me estoy refiriendo a las tablets, a los teléfonos celulares, para que sean accesibles en todo momento, para todo público, pero principalmente para estas nuevas generaciones. Canal 11 tiene extraordinarias producciones. Canal 22 tiene producciones también maravillosas. Canal 14 tiene algunas que son de una manufactura impresionante, pero nadie las conoce, nadie las ve. ¿Qué queremos hacer nosotros? Democratizar los contenidos con alta calidad, en donde la sociedad nos diga qué quiere ver, por qué lo quiere ver y nosotros producir esos contenidos. Tenemos una gran fortuna en nosotros. El equipo al que se le encargó hacer esto, lo encabeza Luis Mandoki, que es un cineasta que nos invitó a pensar fuera de la caja. No sigamos con los mismos esquemas de producción, de guionismo, en fin, de información para transmitirlos. Y vamos a crear contenidos que sean requeridos para verse en todo el mundo. Es un gran reto, Fer. Vienes de televisión, porque hay que decirlo, ¿cuántos años has hecho televisión? Pues mira, desde el año 2000, que empecé en Televisión Azteca. Yo había hecho radio y prensa escrita en toda mi vida periodística. Llevo 35 años en los medios. Sin embargo, desde finales de noviembre, a invitación de Luis Mandoki y el equipo que él fue conformando, comenzamos esta, yo no diría aventura, sino esta nueva responsabilidad, que a mí me lleva de mucha emoción, porque creo que todos los que entramos a los medios y de repente te preguntan, ¿no te gustaría trabajar en la BBC de Londres? Bueno, hoy tenemos ese reto, no de ser la BBC de Londres, sino de hacer medios públicos mexicanos con contenidos de calidad. Pero lo queremos hacer con espacios informativos que no sean propaganda de gobierno, que no sean contenidos gubernamentales. O sea, no van a ser los voceros. No vamos a ser voceros de nadie. Vamos a transmitir información. México es una sociedad muy plural. Nosotros queremos que todos los que tengan algo que decir, no nos interesa de dónde vengan, qué tendencia tengan, si son a favor o en contra de algo o de alguien, estén ahí. Eso es importante. Queremos nutrir al país de información veraz, oportuna, legible, porque a veces nuestros mensajes en los medios son un poco... Pensamos que todos hablan el mismo idioma, ¿no? Sí, no. Le vamos a dar espacio a las comunidades indígenas. Este es el año de las lenguas indígenas. Y queremos que ellos nos transmitan lo que tienen. Hay algo que tiene SPR que nunca ha operado, que es la radio. Es momento de. El presidente de SPR hoy deberá ser ratificado en el Senado. Es general Villamil. Él tiene muy claro que la radio es un medio muy potente. Él tendrá la tarea de coordinar a todos los medios públicos. Y nosotros en televisión tendremos la tarea de generar contenidos en donde vamos a hablar para exponer y atacar acciones como la homofobia, la pederastia, el sexismo, el machismo. Todos estos temas que no es que hayan estado vedados, sino que los hemos tocado muy ligeramente, muy por encima. Y que además estás hablando de una sociedad o de grupos importantes, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Sí. Grupos tan importantes que los que no han tenido voz, hoy sí la tengan. Los que se han escuchado todo el tiempo, se sigan escuchando, pero en un equilibrio con estos. Entonces serán medios públicos plurales y escuchando todas las voces a favor y en contra. A favor y en contra. Canal 14, ¿qué pretende hacer? Comenzar a capturar y a impulsar a los nuevos talentos que están generando. En México tenemos muy buenos guionistas, pero queremos más. Tenemos excelentes animadores. Hay muchas escuelas de animación. Va a haber oportunidades para esos talentos. Va a haber oportunidades. Algo que sí quiero enfatizar, Sofía, es que este canal va a tener un rostro muy específico y será el rostro femenino. En la cuestión informativa habrá titulares de estos programas y en los tres la titular será una mujer. Serán periodistas reconocidas, serán personas que tienen probada su carrera de más de 20, 30 años en los medios. Va a haber equidad en eso. Estamos haciendo un llamado a las directoras de cine, a las directoras de televisión, a las productoras, a las guionistas. Hay muchas, hay muy buenas. Que vengan porque aquí hay un espacio. Queremos darle esa visión. ¿Por qué? Queremos hacer televisión que contribuya a que la sociedad se exprese mejor. Que ya no repriman lo que tiene que decir la sociedad. Creo que desde aquí tenemos una trinchera para expresarnos. Vamos a hacer cosas en donde el que tiene talento va a llegar. Así es. Nada más. Y el que demuestre que su producto, su contenido es de calidad y es merecido ver por todos los mexicanos y más allá de México. Tienes un gran reto, pero además yo sé que lo vas a hacer muy bien. Gracias. Y bueno, seguramente estaremos viendo todos el Canal 14 para ver qué nos vas a dar. Yo espero que el Canal 14 se vea y sí voy a dejar algo muy en claro. Aquellos que piensen que los medios públicos se pueden convertir en propagandistas del gobierno, del presidente, de su partido, que se olviden de eso. La instrucción incluso es, no queremos propaganda, ni mucho menos que sean medios del Estado sirviendo a un grupo de interés. Pues muchas felicidades. Enhorabuena. Te va a ir muy bien. Gracias, Sufía. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Estamos todos atentos a lo que vas a transmitir y a generar en este espacio y es el Canal 14. Es el Canal 14. Es televisión abierta, está en todos los sistemas satelitales y de cable. Nuestra señal sirve para que se transmita también el 22 y el 11. Van a haber un cambio radical. Importante. Ya nos cuentas después qué más va a ser. Espero que me sigan invitando. Por supuesto. Y yo invito a Gluck a que se sume a este proyecto y con los productos que tiene podamos hacer cosas importantes y que le sirvan a la comunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Gracias. Gracias.